Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al conversatorio sobre Tía María, lecciones sobre la minería en el Perú. Este evento es organizado por la representación estudiantil de la Universidad del Pacífico y la revista jurídica Forceti. Mi nombre es Jorge Alfonso Ramírez y soy estudiante de administración en esta universidad y actualmente formo parte de la representación estudiantil. El día de hoy tendré el agrado de ser su moderador durante esta noche. Tras los acontecimientos ocurridos en la provincia de Isla y Arequipa, este comenzatorio tiene como fin esclarecer las enseñanzas del conflicto social que ocasionó el proyecto minero Tía María. Vamos a poder interiorizar las causas detrás de los conflictos mineros en el Perú con una perspectiva a futuro y evaluar las alternativas de solución que se podrían plantear frente a estos acontecimientos, considerando los distintos agentes involucrados. Tengo el agrado de presentar a los ponentes de esta noche, en primer lugar, Antonio Peña Jumpa, PhD abogado, profesor principal en el Departamento de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carlos Zamati León, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, ex consultor de UNICEF y del Instituto Interamericano de la Cooperación para la Agricultura. Ricardo Labó, ex asesor principal para América Latina en la minería Río Tinto, ex asesor del Ministerio de Energía y Minas del Perú y el Grupo Apoyo. Actualmente consultor en gestión estratégica a través de su propia firma, Labó Mining Strategies. Y finalmente Cynthia Sandborn, PhD directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico y profesora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Los recibimos con un cálido aplauso. A continuación procederé a explicar la estructura del siguiente conversatorio. Iniciaremos con una ronda de 15 minutos por ponente en el orden mencionado. Empezará Antonio Peña Jumpa, en segundo lugar Carlos Zamati León, en tercer lugar Ricardo Labó y finalmente Cynthia Sandborn. Se indicará el tiempo restante de 5, 3 y 1 minuto para estar guiados. Luego procederemos con una segunda ronda en donde los ponentes podrán replicar y o comentar otras posturas. Esta tendrá una duración de 5 minutos. De igual manera se indicará cuando falten 3 y 1 minuto. Y finalmente tendremos un espacio para que el público realice preguntas. Cuando yo indique se estarán pasando papelitos para formularlas. Mi compañera se encargará de pasarlas y luego serán seleccionadas para que sean expuestas. Empezaremos. Doctor Antonio Peña Jumpa, ha sido reconocido. Un fuerte aplauso por favor. Muy buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los estudiantes organizadores del evento. Gracias a los colegas que acompañan en esta discusión. Gracias a ustedes por interesarse por estos temas que son problemas grandes para nuestro país y que hasta ahora no tienen solución. Quiero proponerles la siguiente exposición. Causas estructurales y efectos en los conflictos sociales mineros. Para ello, el contenido que les propongo es tratar de definir qué cosa es un conflicto social minero. Referir dos causas estructurales que identifican propiamente los conflictos mineros. La causa estructural una es el desconocimiento de los derechos locales. La causa estructural dos es el paradigma de la economía del crecimiento. Y de ahí pasar a los efectos de estas causas estructurales. Por último, hacer un breve balance en estos minutos de la primera ronda que nos han concedido. Sobre el conflicto social minero. Quizás en términos muy sencillos, solamente identificar lo que son las partes del conflicto o los actores del conflicto y el contenido propiamente de este conflicto. Entre las partes del conflicto es fácil identificar quiénes están involucrados normalmente con estos conflictos. En primer lugar, el gobierno central, porque se tratan de grandes proyectos de inversión y el gobierno central es el que controla los grandes proyectos de inversión. Y dentro de este gobierno central están los ministerios y hay instancias administrativas específicas. Solo para mencionar, el principal actor dentro del gobierno es el Ministerio de Energía y Minas y siguen el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, entre otros. De otro lado, tenemos al segundo actor principal, que es la empresa minera. Es la parte interesada en estos proyectos. Y aquí hay que distinguir entre lo que es la empresa minera encargada del proyecto de inversión específico y lo que es el gremio empresarial que los respalda o la respalda a la empresa específica y siempre está preocupada en los grandes proyectos de inversión que se puedan cumplir. Y por último, tenemos a la población local. Aquí tendríamos que distinguir entre las comunidades específicas involucradas en el conflicto, las comunidades adyacentes o la población local en general involucrada. Y por otro lado, también la organización social, que es y puede ser diferente. Y en la organización social podemos identificar desde los grupos vinculados a estas comunidades hasta grupos mucho más consolidados que tienen la fuerza de movimiento social o de partido político. En el contenido del conflicto, podemos distinguir la existencia de un yacimiento minero en territorio de dominio de esta población local. Si no hubiera el yacimiento minero, no habría conflicto. Y el yacimiento justo se encuentra bajo el territorio de esta comunidad, no necesariamente bajo las casas o las parcelas de tierras que ellos cultivan, sino en un espacio social que es de su jurisdicción o de su práctica cotidiana o de su práctica histórica. En segundo lugar, el gobierno central, muy interesado en promocionar la inversión minera y autorizar su exploración y explotación. Y por último, la empresa interesada que cumple con la ley para hacer posible esta exploración o explotación. El conflicto estructural 1, que es el más conocido de mi parte, se refiere al desconocimiento de los derechos locales. Aquí hay un conflicto entre el derecho de una parte y el derecho de otra parte. En primer lugar, habría que comprender que entre el Estado y las empresas hay como una alianza en la práctica, aunque no lo debe existir en teoría. Entonces, el derecho que identifica al gobierno central y a las empresas interesadas es un derecho estatal, es el derecho del sistema jurídico, el que estudiamos en las facultades de Derecho, es un derecho formal y codificado, es el derecho de los códigos civiles, del código minero, de las leyes administrativas. Y por último, es un derecho racional, es un derecho que marcha con la economía del país, con las políticas económicas y que son de criterio general. La racionalidad está identificada sobre todo con un criterio general donde a todos se les aplica por igual. Pero por otro lado, tenemos el derecho que identifica a la población local, a las comunidades locales, las comunidades adyacentes, el pueblo que no necesariamente es comunidad indígena o tradicional, indígena entre comillas, o comunidades originarias. Entonces, aquí encontramos un derecho no estatal, que es difícil comprender, eso es lo que no nos enseñan en las facultades de Derecho. Que tuve oportunidad de conocer en mi experiencia de campo en los Andes y en la Amazonía, y solamente así lo pude comprender un poquito más. Entonces, es un derecho que a veces es paralelo, a veces es complementario, a veces es de oposición al derecho estatal. Es lo que nos falta comprender y es la mayor distancia que se tiene desde el otro derecho. Es un derecho diverso a los codificados, es un derecho que puede estar en estatutos, pero los estatutos no se cumplen a veces, porque ellos lo cambian en cada asamblea. Es un derecho que no se logra comprender en su dinámica, que es constante, y cuando hay conflictos, ese derecho cambia más rápido. Y es un derecho que puede ser racional o irracional, depende cómo lo entendamos. Si nosotros creemos que los cerros castigan, o que la naturaleza castiga, eso es absolutamente irracional para el derecho que nosotros estudiamos en las facultades. Pero para ellos es un derecho muy legítimo, es un derecho que controla la moral al interior de la comunidad, y controla además los propios recursos naturales que ellos tienen. La causa estructural 2, es un tema que no conozco mucho, que me atrevo solamente a mencionar, es el referente a las paradigmas de la economía del crecimiento. El gobierno central y las empresas tienen como paradigma la acción social racional de acuerdo a fines. De acuerdo a Weber, Max Weber, un autor clásico de la sociología, y que habla mucho de la sociología y el derecho, pero detrás del tema es más económico. La acción social racional de acuerdo a fines es uno de los cuatro tipos de acciones que identifica Max Weber. Max Weber habla de la acción social tradicional, que es la costumbre, la acción social afectiva, que es la que está relacionada con los sentimientos, y luego vienen estas dos acciones sociales que identifico en la diapositiva. La acción social racional de acuerdo a fines es la acción social vinculada a, sobre todo, la acción económica, que busca ganancias. Los fines tienen medios, y los medios sirven para conseguir los fines. Aquí hay un cálculo económico para conseguir los fines. Frente a esta acción social racional de acuerdo a fines, existe casi su opuesto, que es la acción social racional de acuerdo a valores. Allí los fines y los medios se juntan, y son valores. No son fines específicos calculados ni sopesados. El valor prima, y se hace todo por el valor. En ese sentido, cuando hablamos del gobierno central y las empresas, que siguen esta acción social racional de acuerdo a fines, detrás está la preferencia por una economía de competencia. La competencia, las ganancias, las utilidades, todos ellos son acción social racional de acuerdo a fines. Y eso está en el gobierno central que quiere ingresos a través de impuestos, y la empresa que también busca utilidades. Y entonces, aquí el desarrollo está identificado plenamente con el crecimiento económico. Ustedes lo pueden notar en los medios de comunicación, los medios dominantes, los titulares, todos hablan de crecimiento. Si no hay crecimiento, el país se derrumba, la economía se derrumba. Pasamos al otro lado. La población local tiene como paradigma la acción social racional de acuerdo a valores. A ellos no les importa mucho el crecimiento. Creen en el crecimiento, y si bien el crecimiento para bien, pero ese no es el paradigma central. En comunidades originarias, que tuve oportunidad de conocer, ahí prima una economía, por ejemplo, de autosubsistencia. Eso es importante para ellos y suficiente. Ellos pueden funcionar, entre comillas, por favor, con 120 soles mensuales, que pueden usar 30 semanales. ¿Cómo es posible? Porque hay una economía de autosubsistencia, porque la moneda no es lo principal en esta economía. Entonces, aquí el desarrollo tiene otro sentido. Armonía o paz comunal. Armonía con su naturaleza, armonía con sus recursos naturales, paz comunal, paz social, lo que nosotros tenemos en la teoría cuando hablamos de just naturalismo. Eso está presente en la comunidad. Y por último, ¿cuáles son los efectos de las causas estructurales que están detrás de estas que acabamos de mencionar? Menciono cuatro. Hay muchos, pero estos cuatro tienen que ver quizás mucho más con el derecho y con el actuar de nuestras autoridades del Estado. En primer lugar, se interpreta la constitución a favor de los grupos empresariales. El dominio del derecho estatal, del derecho bajo esta economía del crecimiento o de la acción social de acuerdo a fines, hace que la constitución se interprete de una determinada manera. Y el artículo 66, que habla, que menciona, que establece, que regula los recursos naturales, es interpretado históricamente en un sentido. Pero eso ya está cambiando, felizmente. ¿Por qué? Porque se desconocen normalmente las normas y la jurisprudencia internacional. Y aquí hay el efecto contrario. Frente a este efecto negativo de interpretación aparece una posibilidad y es que las normas internacionales, como el convenio 169 de la OIT o la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y la jurisprudencia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cambiado esta forma de pensar. Son derechos de propiedad territoriales que se conocen de manera diferente a como nosotros lo hemos venido interpretando. Y esto va a significar que se cambie la propia interpretación de la constitución. De otro lado, no hay una actuación neutral, técnica neutral, en los funcionarios del Estado. O sea, cuando se tiene esa dicotomía de derechos y de paradigmas y gana una, nuestros funcionarios razonan de una manera. Y siguen la ley, ni siquiera ven la constitución, menos el derecho internacional. Entonces, ahí hay todo un vacío gigantesco por trabajar y por cambiar en la actitud de nuestros propios funcionarios. Y por último, tampoco hay una actuación ética de los empresarios. Nosotros sabemos que ellos buscan cumplir con la ley. ¿Y la ley qué significa? Cumplir con procedimientos. Y cumplir con procedimientos significa cumplir con etapas, con actos determinados. Y cuando se habla del estudio de impacto ambiental y se dice que es necesaria la participación y que conozca a la población, entonces se cumple con un determinado procedimiento formal. Pero no se cumple con el contenido del mismo que la población conozca realmente el proyecto, por ejemplo. Entonces, basta con informarle, aunque no haya comunicación. El balance. Con ello termino. Las causas estructurales conducen inevitablemente a confirmar desigualdad social y cultural en nuestro país. Estos conflictos acentúan las desigualdades y agravan probablemente la integración de nuestro país como nación. Y por otro lado, la posible solución está en reconocer los derechos locales, pensar en otros paradigmas de economía, que hay un gran reto para los economistas. Hay, existen alternativas, y sobre todo desde la economía internacional, pero pocos se conocen y pocos se discuten acá, en nuestro país. Y por último, interpretar la constitución de acuerdo a la actual realidad, incluyendo normas y jurisprudencia internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, recibiremos al doctor Carlos Zamati León. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Voy a aprovechar una presentación del 2013 en Arequipa, en la Convención de Mineros, que me pidieron una discusión como esta, y el título era Violencia y entendimiento de la sociedad moderna. Le voy a presentar este contexto para invitarlos a la discusión teórica, y después reflexión ya sobre concretamente sobre tía María. Vamos a ver. Nuestro país es pura geografía original, extraordinaria, por las características que tiene de Andes tropicales. No vamos a entrar. Y con 11.000 años de cultura de la civilización andina, que responden a este territorio de una manera muy original. La agricultura se originó en Mesopotamia, 8.000 años, en las sociedades andinas centrales, 8.000 años, Caral hace 5.000 años, es el primer centro urbano en las Américas, pero es 1.500 años que la China y contemporánea con los sumerios, y casi con Keops, en Egipto. O sea, muy, muy antiguo, muy antiguo. Que responde a este territorio en su organización social, construye una cosmovisión de ilusiones, visiones, de interpretaciones de la vida y de la muerte, y de la trascendencia, un diálogo permanente, constante, con todo el cosmos andino. Cuando habla el cosmos andino, no solamente son las montañas, también es el caminar de los astros, es el clima, son los vientos, son los rayos, son las lluvias, son las sequías, son los niños, son los animales, y toda esta mega diversidad biológica, es una sociedad muy compleja, y que los humanos, tanteo y error, tanteo y error, responden en esa integridad, no para sobrevivir, sino para prosperar, y llegan a 12 millones de habitantes, una de las más densas pobladas, la población más densa de América del Sur. Entonces, territorio y sociedad, y la sociedad, construye una visión, y en esa visión, construye valores, en función de su percepción de la vida, y de la muerte. Y construye pueblos. Voy al siglo XX, pero también en nuestra organización, criolla, siglo XX, desde Potosí, la minería ha sido el factor de acumulación de capital, generador de recursos, y financiador del Estado, y el Estado, con ese financiamiento, ha hecho ferrocarriles, carreteras, ciudades, etc. Pero así, hasta ahora está en discusión, el último propietario de esto es, Doi Arran, y que está en discusión, cómo es que se va a arreglar el problema de la Oroya. Pero esto es el siglo XX, así se ha hecho minería, y así se ha construido economía, y así se ha construido sociedad, y una forma de vivir como la Oroya. Esto es Volca, la Cerro de Pasco, que construye dentro de una ciudad, y está en el proceso de trasladar esa ciudad para la expansión de la mina Cerro de Pasco, en Volca. Esto es nuestra tradición minera. Esto es Kirubilca, pueblo minero, es igual a esto, asiento minero, 4.000, 5.000 metros, ese es el paisaje de una vida minera tradicional en nuestro país. Pero hoy día también tenemos esa minería bafiosa, maldita, terrible, del oro ilegal, y miren el paisaje que construyen con la minería de oro ilegal en el espacio más extraordinario de biología que es Madre de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo y estamos tratando de que la Constitución y nuestras leyes prevalezcan como ordenadores de una vida civilizada. Entonces, ahí tienen ustedes una economía mafiosa, oro ilegal, con mercurio y cianuro, contaminando el río y la gente y trata de blancas y trata de niños y trata de todo y también prospera un sistema económico ecoturismo con otra manera de vivir. Entonces, vean, estamos pulso a pulso o economía mafiosa o economía civilizada, donde se ejerciten valores, principios, Estado de Derecho o sicarios son la guardia pretoriana que norma nuestras conductas. Pero no son de la minería, ganadería o agricultura tradicional altoandina, construyen el pueblo de Juliaca, eso no es minería, eso es los peruanos cómo estamos viviendo y cómo nos organizamos para construir ciudades y vivir así, Juliaca, Chimbote, los barrios de las ciudades, bueno, ahí vamos a Arequipa y ahí Arequipa convive, les decía, una gran volcán, categoría mundial, patrimonio de la humanidad, todo eso, el Misti, los volcanes, la campiña y la ciudad, patrimonio de la humanidad y convive con ese gran hueco, Cerro Verde, al principio hubo conflictos, pero con los dirigentes y líderes y movimientos sobre todo del cono norte, la parte de Iura, se llegó un compromiso con el gobierno regional, Guillén, y la mina financió la represa de pillones, 80 millones de metros cúbicos con esa agua para financiar también el agua potable para 800 mil personas en Arequipa que construyeron sus casas, vivían en el pueblo de ese desierto de aridez, con una radiación solar terrible, agua potable en sus casas y la expansión de Cerro Verde, dos, una de las minas más grandes del mundo con la tecnología de punta más grande del mundo que está en curso, conviven y no hay oposición a la expansión de Cerro Verde, dos, pero si al inicio hubo conflicto y se arregló el conflicto, diálogo a cambio de cómo comparte Cerro Verde la vida con la ciudad o los arequipeños. pero Arequipa es un oasis yo soy arequipeño y estaba la semana pasada en un congreso en Arequipa y le decía eso y no nos hemos criado ni tenemos desde el nacimiento la más peregrina idea que somos un oasis y no crecemos con la convicción de que somos un oasis eso es Arequipa esta es la cabecera del desierto de Atacama y además a dos mil trescientos metros sobre el nivel del mar además de la herida la radiación solar este es uno de los lugares de mayor radiación solar en el mundo uno hace pero se está formando este ecosistema por los propios arequipeños que ya son un millón de habitantes y que tienen ya más de doscientos mil vehículos y es contaminación de los vehículos y se está formando una mayor intensificación de los rayos ultravioletas de la sequedad y de los problemas de vivir en este ecosistema felizmente todavía hay campiña esto es hecho por los collaguas y esta campiña absorbe los rayos ultravioletas las plantas transpiran humedad y también oxígeno y también absorben como les dije rayos ultravioletas generan humedad en un ambiente de lo más seco y hace posible que la ciudad de Arequipa sea vivible pero y si pavimentamos la campiña si pavimentamos ese oasis y donde están los huaraqueros les decían Arequipa que estén contra la contaminación y luchadores por el ambiente y la vida de los arequipedos un millón de habitantes pero habitantes que son arequipedos nada menos patrimonio de la humanidad pucha ni la tos ni la tos de los movimientos ambientales y esto es lo que está ocurriendo y les digo vayan donde los patólogos a cuatro alcaldes a Guillén al anterior gobierno y a Yamila Osorio la nueva presidenta gobernadora chequen los pulmones de los arequipedos por Dios y ya salgan a televisión y hagan un movimiento porque no puede pavimentarse en la campilla y debe estar absolutamente prohibido pasar de uso agrícola a uso urbano pero las inmobiliarias tuercen en el codo la conciencia y las leyes en 1940 400 años de esta gloriosa ciudad se hizo Selva Alegre y la ilusión de todos los arequipeños es vivir en Selva Alegre porque es verde y tiene un lado y desde 1940 no hemos construido un Selva Alegre más ven clase dirigente esta es culpable el estado culpable el alcalde culpable o es una sociedad que no ha construido capacidad de gobierno que es un oasis y que tiene que ese oasis expandir el oasis y que cosa es expandir el oasis construir verde que transpire en agua las plantas y oxígeno y sea el ideal para vivir y Lima ustedes se han enterado han hecho marchas por la contaminación de Lima me quedan tres minutos a los cinco voy a tía María a los cinco aquí me quedo pero quiero participar con ustedes no es tía María por Dios es todo el país que está despelotado no hay gobierno no porque no hay políticos porque no somos sociedad que nos organizamos como esta reunión para decir qué está pasando y qué diablos estamos haciendo nosotros sobre estas realidades y no es la culpa ni de Ollanta ni de Adain ni de Toledo ni de Sánchez Cerro ni de Pielola tampoco vive el PBI muchachos estamos creciendo fantástico en los últimos 20 años 6.5% del PBI hemos sido no los tibes los otorongos de América es el crecimiento del PBI pero así bueno ustedes tienen la ventaja de mi generación que teníamos primero toque pala después cuajones otra mina después llegó otra mina y con esas minas teníamos capacidad para endeudarnos pagar la deuda externa y tener grado de inversión porque teníamos dólares garantía para pagar nuestra deuda buenos pagadores bestial hoy día tenemos toda esta cartera de proyectos mineros 60 mil millones de dólares de inversión pero para producir cuatro veces más de PBI gran discusión antes de terminar esta foto me la dio el Felipe que estaba por el camino Inca y encontró estos dos campesinos que estaban discutiendo no sobre la interpelan o no a Nadine sino este ¿qué pasa? minería o agricultura o minería y agricultura o nueva minería con una nueva agricultura pero con un nuevo estado rápido si hay ejemplos positivos Guarón Panamerican Silver tienen esta experiencia en educación en salud promoción de sistema estamos hablando a 4 mil en la Pampa de Junín hasta modas a 4 mil metros joyería turismo pero también en Tamina buen ejemplo han transformado el pueblo de Chavín de Huantar y han financiado y apoyado el poner en valor Chavín de Huantar pero también estoy ya no hay tiempo para otra cosa pero esto es Hualgayoc la parte norte de Cajamarca por con a la espalda de Yanacocha Yanacocha está a la espalda de eso y no se han dado cuenta pero esto es posible con una mina convivir y tener ese paisaje que es todo el año entonces para terminar y a los 5 minutos vamos puntualmente a tía María porque quería yo mostrarles y guapiarlos no está en cuestión tía María sino la incapacidad absoluta de la sociedad peruana con su estado y sus gobernantes para poner en orden en función de una vida civilizada próspera pero con la participación activa motivada de abogados de economistas y administradores del pacífico y también de ingeniería empresarial que se compren el pleito y esto por eso lo felicito cuando escutamos tía María pone en cuestión micro macroeconomía si no vemos como sistema económico no la vemos entonces ahí tienen alternativa de desarrollo o se vive de una manera de calidad de vida o tenemos una vida de este tipo uno Lima los suburbios suburbios de Guacho Chimbote como estamos viviendo los peruanos pero vean la derecha es extraordinario el crecimiento del PBI pero así en los próximos cinco minutos hay que construir otro estado y a Yamila le decía con tu gobierno regional no resuelves tía María estás hecha para hablar en tambo hay que hablar con otra perspectiva con otras dimensiones con otra con otros liderazgos seguimos de aquí a cinco minutos gracias muchas gracias doctora Mati León a continuación recibamos con un calio de aplauso al doctor Ricardo Labo voy a tratar de ser tan elocuente como los anteriores panelistas y voy a saltar los saludos y agradecimientos para ir al punto y ganar tiempo al igual que los anteriores las anteriores presentaciones yo no me voy a centrar en el tema de tía María en sí porque creo que eso uno es hablar de una empresa específica de un proyecto específico y creo que esta audiencia y este panel daba más para discutir y en ese sentido también lo felicito por organizar este tipo de eventos porque de esos justamente se trata de que discutamos y de que se cuestionen y eso yo les voy a ayudar un poco a eso yo he dividido mi presentación en tres partes primero para mostrarles lo que todos vemos lo que todos leemos en los reportes en los periódicos luego como eso se lleva a una interpretación que creo que simplemente lamentablemente porque todos estamos metidos en muchos temas es solamente la punta del iceberg pero lo que les voy a ayudar también es a ver lo que está debajo y tratar de entender qué es lo que causa estos conflictos y eso también nos va a ayudar a plantear soluciones a esto bien entonces comencemos con lo que nosotros vemos leemos y escuchamos todo el mundo ha visto esto discursos del presidente de la presidenta regional del presidente de la empresa del primer ministro de la ministra de energía y minas etcétera etcétera han visto todas las noticias gas lacrimógeno comunicados de la empresa paralizaciones etcétera 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 eso es lo que todos vemos sin embargo no todos lo ven en una última encuesta reciente solamente el 45% de la población está enterado del conflicto de la María eso es bueno y malo bueno porque indica que la gente se quiere informar pero también bueno hay cosas más allá también de la de la minería ¿no? y ¿qué es lo otro que vemos? también leemos reportes de la Defensoría del Pueblo que grandes titulares todos los meses ¿no? 211 conflictos ¿no? 68% de ellos temas socioambientales de esos 66% son relacionados al sector minero ¿no? wow conflictos ¿no? esos ambientales minería ¿no? ¿quién quiere estar en ese sector? ¿no? 5 personas lamentablemente fallecidas más de 200 heridos ¿no? inversiones millonarias paralizadas ¿no? en minería eso es lo que vemos ¿no? y ¿qué es lo que la gente deduce? ¿no? la gente como nosotros o la gente del ciudadano a pie ¿no? las conclusiones que llegan fácilmente cuando uno le pregunta yo comparo con mucha gente de distinto nivel en Lima fuera de Lima funcionarios funcionarios de empresa del gobierno comunidades he tenido la oportunidad de negociar mucho con comunidades y las respuestas al leer todas esas noticias y las conclusiones que sacan es bueno esto se debe a que el Estado está docente ¿no? la empresa lo ha manejado mal no se comunica bien con la población las ONG justifican sus fondos creando conflictos los dirigentes manipulan la población y solamente quieren rédito político el tema se ha politizado ¿no? y en la última frase ahí famosa que ha salido el terrorismo antiminero ¿no? y eso y eso es lo que se queda en la gente esas son las percepciones lamentablemente que se quedan ¿no? y es porque lamentablemente o no tenemos tiempo o no no queremos ir más allá no nos cuestionamos ¿no? ¿qué es lo que está pasando? entonces yo los quiero ayudar un poco para que cuando lean una noticia se pregunten dos veces ¿esto es realmente lo que significa? ¿o no? ¿no? y eso también cuando hagan algún trabajo algún análisis de riesgo que eso es lo que a lo que yo me dedico es ayudar a las empresas que han metido la pata a sacarla o a evitar que metan la pata ¿no? hasta ahora relativamente exitoso pero ojalá que continúe así entonces bueno yo he estado haciendo desde hace varios años que 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 me ha interesado el tema yo estoy en el sector minero toda mi carrera hace un par de años este Cintia me lo comentó un un asistente de investigación y comenzamos a escribir un paper que queríamos ir bueno ¿qué hay más allá de estas razones usuales de de los conflictos mineros? ¿no? queríamos ir un poquito más abajo entonces está todavía en un documento de trabajo nos lo aceptaron para presentar pero nunca lo terminamos ponerle razones pero ahí está y lo lo pienso terminar en un momento pero lo que voy a voy a tocar ahora es tal vez explique un poco más ¿no? y complementa perfecto lo que han mencionado los anteriores panelistas ¿no? ¿y qué es lo que vimos? y lo he planteado todo en preguntas porque porque aún son preguntas ya hay algunas cosas que sí tienen data dura que lo explica pero son preguntas y son preguntas que ustedes deberían hacer también cuando ven estos temas ya no solamente Tiana María Nicol todo lo que ocurre ¿no? entonces lo primero que vimos y lo que he observado en los últimos 10 o 15 años es que en el sector minero hay una desconfianza histórica ¿no? y a nivel mundial también ¿no? toda esta preocupación ambiental ¿no? se inició pues en los 70 hubo publicaciones hubo un libro que se llamó Silent Spring que hablaba sobre sobre todo no solamente temas ambientales pero sí la contaminación de otros temas ¿no? y esto es en los 70 más o menos ¿no? si bien existen publicaciones antes pero digamos que la onda en esto comenzó en los 70 en el Perú todo esto la primera legislación seria ambiental comenzó en los 90 ¿no? la ley general de minería la nueva ley general de minería se dio a inicios de los 90 y después la primera legislación ambiental se dio justamente para el sector minero a medio de los 90 y luego todo esto toma tiempo en implementar y esto es nuevo se recién implementado en la década pasada ¿no? pero que también existe ¿no? porque dado que no había esta legislación ¿no? existe un registro de 7000 pasivos mineros ¿no? y eso es lo que queda en la gente que vive más cercana de las minas más antiguas esa es la minería que han visto ¿no? y hay empresas ¿no? las más antiguas ¿no? y las que justamente tienen ahora conflictos que llevan trabajando de una forma ¿no? entonces parte de lo que está pasando ahora es decirles bueno queremos que cambien ¿no? o sea justamente si ustedes analizan los dos grandes conflictos que han ocurrido en los últimos 5 años Conga en Cajamarca es la empresa de oro que comenzó en los 90's tiene más de 25 años y luego Sauer que tiene casi 60 años operando ¿no? entonces parte de la razón es decir bueno queremos que cambien un poco las cosas ¿no? y lo otro también ¿no? relacionado a este paradigma del crecimiento también es que la velocidad de inversión y que necesitaba el país ¿no? ha rebasado realmente la capacidad de absorber todos esos cambios ¿no? de adaptación ¿no? y en un momento voy a hablar más en detalle de eso o sea ese flujo de inversión que ha habido ha rebasado muchas cosas lo que vamos a ver luego también hay una crisis de confianza ¿no? lamentablemente hay una crisis de confianza o sea todo y no en todos los casos ciertamente ¿no? aquí estoy caricaturizando un poco para resaltar el punto pero aparentemente por defecto ¿no? este ahora los EIA pues no hay confianza en el Estado los EIA todos tienen que ser revisados entonces ¿dónde quedó el Ministerio de Energía y Minas o ahora lo que va a pasar para el Ministerio del Ambiente ¿no? todas las empresas contaminan todos los dirigentes son corruptos la población es violenta entonces la base por donde comenzamos es bien baja ¿no? entonces hay un problema grande de confianza ¿no? y eso tiene que cambiar y eso es lo único que vamos a cambiar somos todos nosotros como sociedad ¿no? como decía Carlos Amati León hay un Estado ausente estas son zonas remotas y eso es también un tema histórico ¿no? muchos lugares con zonas con necesidades insatisfechas ¿no? y lo que ocurre es y yo lo he vivido directamente cuando he estado en el Estado y en una empresa minera es que se genera una relación bilateral entre las empresas y las comunidades donde hay un Estado totalmente ausente entonces todo lo bueno o malo que pase o es culpa de la comunidad o es culpa de la empresa y el Estado está totalmente ausente y hay y esto es vacío esta falla de mercado hay un libro extraordinario que publicaron hace 5 años que se llama las ONG y corporaciones que da un análisis económico sobre y explica esta relación entre las ONG corporaciones y distintas y introduce el concepto de falla de mercado porque las ONG existen en ciertas en ciertos mercados entonces llenan un vacío llenan un vacío luego está algo que creo que que es bastante importante y que explica mucho de lo que está pasando es la disputa de poder entre los tres hasta cuatro niveles de gobierno digo cuatro porque las comunidades también es una especie de nivel de gobierno si bien no está estructurado totalmente es un nivel de gobierno y lo que ocurre es porque muchas decisiones o sea se inició un proceso de centralización aquí en el Perú a inicios de la década pasada pero o has comenzó mal o ha sido mal llevado o no es lo que necesitábamos muchas de las decisiones aún se toman a nivel central entonces naturalmente las personas que están más cerca de las actividades mineras dicen bueno yo soy el gobierno acá yo vivo aquí pero otros deciden por mí o sea yo soy dueño de la casa pero otros deciden por mí los sellas son aprobados afuera a mí nadie me pregunta las concesiones son otorgadas en otro lado y a mí nadie me pregunta entonces yo estoy pintado entonces eso genera un problema entre los distintos niveles de gobierno luego cuando recibo el canon ok esa es la compensación que establecía por la constitución etc pero para la aprobación de los proyectos bueno tengo que pasar por un sistema nacional en el MEF entonces nuevamente entonces hay muchos conflictos entre los distintos niveles de gobierno ciertamente también hay una búsqueda de internalizar las externalidades y eso se ha ido legislando anteriormente bueno uno podía desechar tus residuos en los ríos a ningún costo hoy día tienes que internalizar ese costo ciertamente y también las empresas están exigiendo bueno reconoceme también las externalidades positivas que yo estoy generando el empleo que yo genero la inversión que traigo los proveedores que se generan también hay que tener en cuenta las agendas e intereses contrapuestos que existen hay algunas ocultas y otras muy obvias tía María ya volviendo oyendo ese tema hay oportunismo político ahí hay un grupo que busca simplemente que nada cambie si recuerdan los conflictos que hubieron en Puno hay grupos que quieren mantener la informalidad porque es una economía informal entonces pagar impuestos todo eso es cambiar mi forma usual de vida también hayan habido casos ahora vemos el caso de Cajamarca el caso de Ancash que todos estos conflictos simplemente hayan para tapar la corrupción y eso es clarísimo eso es evidencia y también bueno hay actividades que se están realizando que son las más adecuadas en la costa por ejemplo conversábamos rápido se iría a sembrar arroz cuando hay falta de agua entonces el conflicto por el agua es bastante grande también hay un temor ciertamente en el incremento de diferencias por la presencia de la empresa minera voy a perder o estoy perdiendo por esa presencia mi poder de decisión si antes no tenía voz ahora menos voy a tener voz si antes era pequeño ahora voy a ser más pequeño hay una búsqueda de reivindicación de los temas postergados o porque yo no tengo los mismos derechos aparece una gran empresa minera con un papel del gobierno central yo sí tengo derechos sobre el agua tú no lo tienes pero tú estás ahí hace 100 años y obviamente bueno todo el mundo quiere ser parte de los beneficios económicos y sobre todo uno piensa cuando viene esta actividad minera es bueno cómo se ve afectada mi actual actividad económica voy a poder ser empleable yo he dedicado a la agricultura toda mi vida voy a poder ser empleado por la empresa minera voy a poderme convertir en proveedor y un punto y dos más y termino este es un tema central para mí que que creo que explica mucho lo que está pasando ahora ha habido si uno revisa la legislación de los últimos o los debates de legislación de los últimos 15 años todo el debate político en el congreso en el ejecutivo ha sido bueno cómo hacemos más grande la torta cómo promovemos inversión cómo mejoramos la SUNAT un poco de cómo distribuimos entonces cómo hacemos más grande la torta y cómo un poco la dividimos pero todo el mundo se olvidó en cómo preparar cómo vamos a gestionar esos recursos y eso y eso es el gran problema ahora tenemos una gran riqueza pero una mala administración y eso crea un círculo vicioso y crea mucho mucho descontento ciertamente y también la velocidad de los cambios ha sido velocidades increíbles en cinco años hay municipalidades que han incrementado su presupuesto en 30 veces entonces un alcalde y un gerente general de una municipalidad que ha administrado un millón de soles pasa a administrar 100 millones de soles es imposible y el sistema de servicio civil no está preparado para eso un gerente yo he tenido discusiones con alcaldes que decían bueno hay que generar una forma para contratar a un gerente general en la zona que gane acorde con lo que va a administrar y el alcalde me decía bueno ese gerente general no puede ganar más que yo pero cuando gana usted alcalde bueno 3.500 soles pero entonces pero él no es dueño no puede cambiar la legislación civil entonces ahí se genera un problema y todas las soluciones que se han planteado han generado simplemente parches parches el óvulo el famoso óvulo minero lo que ha creado gobiernos paralelos o lo que ha generado las empresas financiaban los perfiles de los proyectos para que pasen por el SNIP pero la municipalidad seguía con las mismas capacidades entonces eso genera un círculo vicioso y bueno hay una naturaleza o sea del ciclo minero que hay que tener en cuenta también y con eso voy a terminar ese es el ciclo el ciclo natural de un proyecto minero hay exploración si hay suerte se descubre algo se hacen todos los estudios de factibilidad se construye se opera y se cierra pero como ven los beneficios los grandes beneficios porque los beneficios iniciales son temporales en la construcción si hay mucha inversión mucho empleo pero eso son por un periodo muy corto pero los beneficios cuando vienen las utilidades se dan en la etapa posterior o sea más o menos 10-15 años después de que se decidió la inversión pero los impactos y las expectativas de la gente se generan hoy y los beneficios se van a ver en 15 años entonces hay una hay una temporalidad que no está cuadrando y ahí lo dejo tengo un par de la demás pero lo voy a dejar para las otras participaciones gracias continuando recibamos con un cálido aplauso a la doctora Cintia Sambor bueno quiero agradecer realmente a la representación estudiantil de la Pacifico a Forseti a los otros panelistas y a todos ustedes hoy por dar importancia al análisis y la discusión de temas y tanta importancia para el país y sobre todo con una perspectiva multidisciplinaria acá tenemos expertos en economía agraria en economía minera en empresa de derecho y por mi parte en ciencia política todos son campos que aportan a nuestro compromiso en situaciones tan complejas como esto también quiero felicitarlos por convocar a estudiantes a jóvenes para informarse sobre esos temas para escuchar diferentes perspectivas y para involucrarse más y mejor en temas que efectivamente son de todo el país en la ciencia política mis alumnos saben que nosotros estudiamos la esfera pública al estado a los gobiernos y los diversos actores que influyen sobre ellos estudiamos la forma de las relaciones de poder las instituciones formales y informales los procesos de toma decisión y la capacidad o no de implementar las decisiones tomadas también analizamos por qué no se creen instituciones por qué no se toman buenas decisiones o por qué no se implementan las políticas que todos nos parece mejor las fronteras y lo que es la política lo que es la esfera pública lo que todos tenemos derecho a debatir son fronteras muy cambiantes en el tiempo algo que ayer fue considerado un asunto privado entre actores privados hoy puede ser motivo de gran debate política y deliberación nacional de hecho una de las características más importantes del escenario actual es esto que la minería y su rol en nuestro desarrollo que Tía María o Conga dejan de ser asuntos solo de la empresa o de la empresa y los técnicos del Ministerio de Energía y Minas y se convierten en asuntos de todos donde todos tenemos ganas y derecho de opinar pero en mis comentarios hoy no quisiera hablar solamente desde la ciencia política desde mi disciplina sino también y especialmente como investigadora como directora del Centro de Investigación de la Universidad Pacífico y como entusiasta promotora de la investigación entre mis pares y sobre todo entre mis alumnos y los alumnos y todos nosotros sobre estos temas pues una de las características más notables y lamentables del escenario hoy es precisamente la pobreza de nuestro debate público la enorme falta de información empírica de análisis objetiva y fundamentada para ayudarnos a formar mejor nuestras opiniones y participar más constructivamente predomina en los debates en los medios en los foros la ideología la manipulación de información selectiva el chisme y la casi absoluta falta de memoria histórica y es este esta memoria histórica que quiero mencionar hoy día quiero hacer algunos comentarios sobre el contexto en lo cual todos estamos y luego quiero pasar a cómo generamos conocimientos esto es mi fuero la investigación y qué temas yo considero que son urgentes y que hace falta investigar porque hay muchas brechas en nuestro conocimiento en general y en casos como la de Tía María este bueno algunas citas para el tema de memoria histórica tanto Ricardo como Carlos ha hablado de esto solemos decir que Perú es un país minero dado que la minería ha sido importante en la economía nacional desde la colonia y ha aportado periodos de crecimiento y bondanza a lo largo de nuestra historia sin embargo es importante agregar que Perú no es un país de consenso minero y mucho menos un país de fuerte y cariñoso identidad nacional con este sector al contrario para muchos la memoria histórica profunda de la minería es lo que han señalado otros ponentes la minería de despojo y explotación de usurpación de tierras comunales de reubicación forzosa de pueblos y contaminación de sus tierras y aguas la minería de concentración de riqueza en unos pocos muchos de ellos extranjeras en campamentos en clave y de gobernantes peruanos que no invirtieron las rentas generadas en esta actividad en desarrollo inclusive y sostenible en el siglo XX son unos tres grandes empresas mineras norteamericanas que dominan la minería en Perú la Cerro de Pasco Corporation también la más grande terrateniente en el país marcó una mining company y la Southern Perú Copper Corporation y es importante recordar esto que el conflicto de Tía María no comenzó ayer ni en 2011 ni en 2007 y no comenzó necesariamente con Tía María sino con una empresa que tiene más de 60 años de operación y ejercicio de poder en el país para entender en el siglo XX también ese es otro tema de memoria histórica importante recordar también tenemos una experiencia de un gobierno militar que decidió nacionalizar la mayoría de estas operaciones mineras se nacionalizó la Cerro y la Marcona durante 20 años tuvimos una minería dominada por empresas estatales salvo clara está la Southern que logró entenderse con el gobierno militar y llevar a cabo el proyecto Coajón y Moquegua y su expansión en esta zona pero en marcado contraste con Chile y su Codelco con Bolivia y su Comibol en Perú la experiencia estatista no generó un fuerte apego a la minería nacional a la minería del Estado sino se hunde en una profunda experiencia en eficiencia corrupción crisis económica y violencia política también a diferencia de Chile Bolivia y otros países mineros los trabajadores mineros peruanos han perdido su poder y su legitimidad social a pesar de haber jugado un papel importante en el movimiento obrero peruano la conquista de derechos que todos tenemos hoy día ni los políticos de turno ni la población en general se acuerda y se conmueve de ellos como por ejemplo hemos visto en el caso de Chile con los mineros los trabajadores mineros son poco menos que héroes de la patria o en Bolivia donde los mineros cooperativistas son una base fundamental por el proyecto político del gobierno actual de Evo Morales en los años 90 tuvimos un giro radical hacia la reprivatización de nuestra industria minera lo cual trajo consigo nuevas expectativas de modernizar la industria de abrirlo al mundo también de abrir oportunidades para más peruanos como trabajadores accionistas dueños de operaciones mineras con un estado eficiente regulador y con beneficios compartidos pero hasta ahora no hemos logrado este consenso y esta identidad nacional con la minería moderna con la minería post 90 con una actividad tan importante en nuestra economía nacional para entender por qué nos falta esta identidad este consenso por qué hay tantos conflictos es importante mirar hacia atrás y comprender el enorme y complejo legado histórico que la minería llamada antigua del pasado nos ha dejado no solamente en la tierra no solamente en el agua como ha mostrado Carlos en sus fotos sino en la mente y el recuerdo muy profundo de la gente cuando ven el desarrollo de esta nueva y no tan nueva actividad ahora en cuanto a cuánto ha cambiado post 2000 en el siglo XXI creo que es importante indagar y preguntarnos sobre esto tenemos por cierto una nueva minería tenemos una expansión de concesiones y operaciones a lo largo del país y si creemos que hay cosas que han cambiado significativamente y otros que no han cambiado en nuestra opinión por ejemplo el contexto internacional en lo cual la minería se desarrolla en el Perú ha cambiado significativamente hay mayor competencia para nuestros minerales y otros commodities no solamente de parte de empresas multinacionales del occidente sino también de estados y empresas de China Brasil India y otros países en desarrollo esta demanda la cartera variada de minerales que tiene Perú le da al país mayor cantidad o capacidad de negociación con potenciales inversionistas y también implica mayor complejidad en las relaciones que establece otro cambio importante es la mayor expansión física y geográfica de la actividad minera a través de la proliferación de nuevas concesiones abarcando a regiones y a comunidades donde la minería no ha sido parte importante en la historia local en muchas partes del norte así también donde la minería informal existe y se traslapa con las concesiones formales que no son explotadas por los portadores de ellas esta expansión física de la minería que es característica sobre todo del siglo XXI viene acompañada por transformaciones tecnológicas en una industria que hoy requiere mayores expansiones de tierra mayores cantidades de agua y mucho menos mano de obra local un tercer cambio para la minería en Perú en el siglo XXI es que la bonanza del crecimiento de la minería actual se ha dado en un contexto de democracia política creo que el primer ponente también subrayó esto un contexto en lo cual tanto los gobiernos subnacionales como muchos sectores de la sociedad reclaman el derecho de participar en la toma de decisiones que afecta su comunidad directamente o afecta su país sin el pasado los actores claves fueron el gobierno central las empresas extranjeras y durante algunas décadas los sindicatos mineros hoy participan también los alcaldes los presidentes regionales las organizaciones indígenas las ONGs ambientalistas derechos humanos representantes de la iglesia católica otras religiones rondas y medios de comunicación entre muchos otros estos actores exigen no solamente una mejor distribución de los ingresos sino también exigen el derecho a la consulta o el consentimiento como ha dicho Antonio una mejor regulación de los impactos sociales y ambientales de estas actividades en varias regiones del país el derecho a participar más directamente en la actividad minera como mineros artesanales formalizados en esto no estoy de acuerdo con Carlos en decir que todos son mafiosos malditos tenemos pequeños mineros en 21 regiones del país muchos de ellos incapacitados de formalizarse por el despelote que es nuestro sistema de concesiones por un gobierno que no sabe si tratarlos como terroristas como socios como pequeños emprendedores y que va cambiando la política si no implementando ninguna claramente un último cambio que me parece importante en esta época es la globalización de los estándares de responsabilidad social y transparencia de las empresas es producto del activismo transnacional en algunos casos de presiones de las propias accionistas de las empresas grandes las firmas líderes de minería particularmente aquellos agrupados en organizaciones como el International Council on Mining and Metals ICMM que Ricardo conoce bien han respondido a las presiones de este siglo con códigos de ética con iniciativas voluntarias de transparencia y programas de inversión social directa o mediante sus propias ONGs como las que han mencionado Carlos en algunos casos estas prácticas empresariales han generado resultados positivos para todos los actores involucrados como mismo se ha dicho sin embargo en otros casos tanto el conflicto social como el riesgo empresarial parecen haber aumentado esto ha ocurrido especialmente donde la empresa ha asumido funciones para las cuales no está preparada y que tradicionalmente no le corresponde ejerciendo poder y autoridad que enfrenta con las autoridades locales o autóctonas tres minutos en este contexto muchos consideran que el principal obstáculo para superar estos conflictos y para lograr mayor consenso sobre qué camino tomar es la debilidad y el atraso del Estado o sorpresa el Estado que no cumple las funciones que ese nuevo contexto le exige en varios aspectos es cierto el diseño y la conducta del Estado peruano aún refleja la situación de inicios de los años 90 cuando la economía nacional estuvo en crisis y la mayoría de empresas y activos públicos en el sector minero fueron privatizados el Estado entonces se limitó principalmente a promover la inversión privada en un contexto de alto riesgo político y incertidumbre económica para ello fue necesario ofrecerle garantías de largo plazo a las empresas con contractos de estabilidad tributaria incluyendo también un marco constitucional que asigna al Estado un papel subsidiario y otorgaba igualdad de derechos a inversionistas extranjeros y nacionales pero hace tiempo que Perú no está en esta situación desesperado cerrado al mundo buscando inversionistas dispuestos a arriesgarse por un país casi colapsado sino Perú hoy día es una plaza atractiva para inversionistas de todo el mundo hoy se requiere un Estado que puede ordenar el territorio realmente que puede ordenar el sistema de concesiones que puede negociar los aportes de parte de estos actores establecer y implementar la regulación ambiental adecuada y regular efectivamente los impactos generados también se requiere un Estado que puede comunicar con su población buscar consensos y consentimiento previo a la puesta en concesión de un proyecto minero o de otro índole que entiende que su rol es garantizar los derechos de los ciudadanos y no solo de las empresas un Estado que escucha dialoga explica y también respeta y retrocede cuando no hay acuerdo o cuando hay rechazo amplio a una propuesta de inversión por cierto el retorno a la democracia a partir de 2001 Perú ha destacado por experimentar o por ser un laboratorio de una serie de reformas del Estado en relación a la gobernanza de los recursos naturales que valen la pena analizar y hasta ahora hay muy poco análisis de ellos Perú ha establecido nuevas reglas para la redistribución de la renta minera a través del canon la redistribución de los ingresos fiscales a nivel subnacional Perú ha utilizado más y mejor el tesoro público para invertir en programas sociales y servicios para los más vulnerables a nivel nacional Perú ha establecido reglas para introducir más responsabilidad y transparencia fiscal Perú en 2007 se incorpora en las Extractive Industries Transparency Initiative y ITI y en 2011 Perú fue el primer país cumplidor en las Américas de los estándares de esta iniciativa Perú también estableció nuevos ministerios para el ambiente en 2008 cultura y interculturalidad en 2010 inclusión social en 2011 y en 2011 también Perú fue el primer país de América Latina a introducir el OIT Convenio 169 en su legislación doméstica garantizando el derecho a los pueblos indígenas y nativas a la consulta previa con el Estado sobre cualquier decisión política o administrativa que afectará sus vidas y sus costumbres incluyendo el entorgamiento de concesiones y permisos para la extracción de recursos naturales en el minuto que me queda 30 segundos quiero subrayar lo que sabemos y lo que nos convoca aquí hoy día a pesar de esos avances hay cambios y también hay avances la variedad e intensidad de conflictos sociales relacionadas a la minería en Perú ha crecido eso es lo que nos trae acá los intentos de reforma han enfrentado debilidades institucionales profundas para ponerlos en práctica los intentos de reforma también han encontrado conflictos de interés dentro del mismo Estado entre un ministerio y otro entre una unidad y otro y han encontrado resistencia de poderosos actores privados mientras la gran minería como motor de crecimiento no ha sido seriamente cuestionado de parte de quienes han llegado al poder desde los años 90 este sector como empecé al principio no goza de la simpatía ni el consenso popular amplio al contrario su legitimidad ha sido cuestionada en cada proceso electoral y también en el terreno a través de múltiples y persistentes conflictos en este escenario vuelvo a lo que dije al inicio hay creciente interés público hay creciente interés de ustedes y otros jóvenes para entender mejor la situación y hay creciente interés desde la academia para analizar seriamente los retos del sector minero para analizar cuánto ha cambiado y no ha cambiado desde el pasado en el próximo turno que tengo mientras Carlos nos explica finalmente qué pasa en Tía María yo quiero compartir con ustedes mis prioridades para agenda de investigación porque creo que el punto que les adelanto es que a pesar del enorme interés en la minería en sus conflictos y sus posibilidades la producción académica rigurosa seria fundamentada con trabajo de campo con información con análisis es muy escasa lo que producimos en el Perú que está disponible públicamente y no solamente en consultorías privadas es muy muy poco no parecemos un país minero desde el mundo académico lo poco que se investiga está disperso en 20 o 30 diferentes instituciones unos cuantos investigadores eróicos produciendo año tras año y nuestras universidades en particular producen casi nada fuera de Lima sobre esos temas y en Lima producimos dos universidades la católica y la pacífica mayormente hay mucho por hacer en tesis en papers en trabajos para cursos en estudios de caso en proyectos empresariales yo voy a compartir con ustedes mi agenda deseada para todo esto en la próxima ronda gracias aplausos 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 Gracias.